Muy bien estudiantes, el día de hoy vamos a compartir con ustedes el tema relacionado con lo que es la ley de cosenos, relacionado con lo que son los triángulos, sobre todo los triángulos oblicuángulos, siempre en este tema relacionado con lo que es la trigonometría. Vamos a conocer de lleno de qué se trata esta ley de los cosenos. Tiene bastante relación con las razones trigonométricas. La ley de cosenos es usada para encontrar las partes restantes de un triángulo oblicu cuando ya sea la medida de dos lados y el ángulo incluido son conocidos. Estas son las fórmulas generales que nosotros vamos a utilizar. Para hallar A necesitamos tener la medida de B y la medida de C, y también lo que es el coseno del ángulo alfa. Y de esta fórmula podemos también desprender las otras, en el caso para hallar B necesitamos la medida del lado A y del lado C y el coseno de B. Y para hallar el lado C necesitamos tener la medida de A, la medida de B y el coseno del ángulo C. Entonces, de forma general, estas son las fórmulas que vamos a utilizar. Más adelante pues lo vamos a explicar para que no nos quedemos ahí con dudas, sino que tengamos todo bien, bien claro. Entonces, en esto de la ley de cosenos, tomemos en cuenta esto. Para poder utilizar la ley de cosenos debemos cumplir dos condiciones fundamentales. Acá, digamos, están los casos específicos en donde cómo nosotros podemos diferenciar si aplicar ley de senos o cosenos. Aquí, digamos, están las características básicas. Y para aplicar entonces la ley de cosenos tenemos, primero, tener dos lados del triángulo y el ángulo entre ellos. O sea, que tenemos que formar una especie de abreviatura que se llama LAL. Eso significa lado, ángulo, lado. Es decir que, si tengo el lado B y el lado C y conozco el ángulo alfa, entonces de esa manera puedo muy bien determinar la medida del ángulo A y también hallar las medidas de los ángulos beta y gamma. Entonces, de eso quiere decir este primer caso. Ahora, el segundo caso dice tener la medida de los tres lados del triángulo. Es decir que conocemos los lados A, B y C y necesitamos hallar cualquiera de los ángulos. Y de esa manera podemos hacerlo. Aquí, en este caso, no sería aplicando específicamente las fórmulas que están establecidas aquí, sino más bien aplicando una de las razones trigonométricas para hallar los primeros ángulos y de esa manera obtener el tercero, ¿verdad? Y aquí también podríamos combinar lo que es la ley de senos. El caso que más vamos a encontrar es del primero, porque generalmente siempre va a aparecer por lo menos un ángulo. O también podría ser que tengamos dos ángulos. Y entonces vamos a hallar los otros lados y el otro ángulo faltante. Bueno, vamos ahora a describir así lo de la fórmula de la ley de cosenos. La ley de cosenos podemos considerarla como una ampliación del teorema de Pitágoras. Es interesante que recordemos esto acerca de lo que es la trigonometría y lo que es su relación con la geometría en relación al teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos permite hallar uno de los lados de un triángulo rectángulo. Solo se aplica al triángulo rectángulo. Entonces, en el teorema de Pitágoras se nos dice C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. O sea, para hallar el valor de la hipotenusa, entonces necesitamos conocer los valores de los catetos. Ahora, esta ley de cosenos entonces amplía esa fórmula. Y entonces la describe de forma general. Digamos, esta es la fórmula general para aplicar la ley de los cosenos, que nos dice el cuadrado de un lado de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. menos el doble producto de estos dos lados multiplicado por el coseno del ángulo que forma. Muy bien, entonces aquí está descrita la fórmula, esa fórmula que vimos al principio, en donde para conocer el lado A, que en este caso sería este lado, necesito tener la medida del lado B y del lado C. Entonces, si tengo estos dos lados, lógicamente tengo que tener el ángulo inserto en ellos. ¿Ven? Entonces aquí sería el caso LAL, lado, ángulo, lado. Entonces, ¿cómo se aplica la fórmula? Entonces la fórmula vamos diciendo, es igual a, perdón, A al cuadrado es igual a B al cuadrado, más C al cuadrado, menos, dice, el doble producto de los lados conocidos, que en este caso sería B y C. Entonces 2 lo multiplicamos por la medida de B, por la medida de C, y ese resultado lo vamos a multiplicar por el coseno de A. Entonces aquí es donde tenemos que utilizar, pues la calculadora científica, para poder hallar estas funciones, ya sea el coseno de alfa, de beta o de gamma, según vamos a hallar el lado B o el lado C. Entonces estos son los datos que necesitamos averiguar, y las formas. Entonces, tanto para hallar A, B y C, la estructura de la fórmula es la misma, lo que va a cambiar van a ser los datos, los lados y también los ángulos, por supuesto también las medidas, ¿verdad? De acuerdo a cada una de las aplicaciones. Entonces, de esta manera, entonces es como compartimos con ustedes esta temática relacionada con lo que es el estudio de la ley de cosenos. Muy bien, entonces de esa manera compartimos con ustedes este tema. Esperamos que ustedes también puedan estudiar a fondo esta ley de cosenos, porque nos va a servir más adelante.